La ex asistente de Kim reveló algunos detalles que no sabíamos del famoso Klan Kardashian. Este programa es presentado por Are You The One? No te lo pierdas a partir del 12 de febrero a las 9 de la noche solo por MTV. En medio de una entrevista, la ex asistente de la mayor de las Kardashian, Stephanie, dio varios detalles luego de haber casi que vivido con las hermanas más famosas del mundo del entretenimiento. En primer lugar, Stephanie habló de la mamá de las Kardashian al decir que es una mujer bastante enfocada en sus cosas. Kris Jenner es una jodida gángster. Si alguien le dice que no, ella no tiene problemas en defenderse y decir no aceptaremos eso. Pon a alguien al teléfono que lo haga posible. Esa mujer literalmente puede estar al teléfono y cambiar el mundo. Y de alguna manera, ella está con todos sus hijos, todas sus carreras. Ese es el tipo de persona que aspiro a ser algún día. También contó cómo es que fue contratada para ese cargo. Pues la fundadora de las Pushcat Dolls la contactó por la posibilidad de trabajar con Kim. Después de una reunión con la asistente de Kris Jenner, se reunió con Kim, quien por aquel entonces estaba embarazada de North West. Y para su sorpresa, las dos llevaban trenzas en el cabello. Kim luego me dijo que estaba pensando, esa chica tiene buenas vibras y una trenza, me gusta. Recordó Stephanie en la entrevista. Por su parte, admitió que la vida del entretenimiento es realmente dura y mucho más para una asistente. No olvides que cuando eres una asistente, con todo el glamour hay que cargar bolsas y maletas y aceptar la culpa cuando el auto no está ahí a tiempo o cuando el viaje se retrasó o algo sale mal. Hubo un periodo del año pasado, lo recuerdo, cuando literalmente fuimos de Nueva York a Miami, de Nueva York a Islandia, de Los Ángeles a Cuba. Cannes estuvo por ahí de en medio. También reveló que tanto era su rutina diaria junto a las Kardashian. Estando alrededor de Kim, Kourtney y Kool, siempre me entreno. Nunca fui una gran fan del ejercicio, pero ellas entrenan religiosamente y yo las debía acompañar en eso. Reveló la ex asistente de Kim. Además, contó algo de lo que muchos aún dudábamos sobre si Kim West era tan serio como siempre aparenta serlo en público. La gente sabe que él es gracioso, sé que todo el mundo piensa que él es profundo y serio, pero también es muy gracioso. Me hace rodar de la risa y a veces digo, es inapropiado que me ría tan fuerte. Y por último, contó que realmente le tiene tanto cariño que recibiría una bala por ella. Ella se encontraba en el edificio de París cuando su jefa fue robada, pero no estaba con ella para ayudarla. Por lo que ahora Stephanie considera que la protección de Kim es una labor personal. Donde quiera que estábamos, mi instinto es simplemente protegerla. Realmente recibiría una bala por ella. ¿Qué tal te pareció estos datos de más que ha revelado la ex asistente de Kim Kardashian? Bueno, déjenme saber su opinión en mis redes sociales. En la descripción te dejo todos los links. Pero todavía no te vayas sin haber visto por qué Kylie Jenner tuvo que contratar a una niñera para su bebé haciendo clic a la derecha. O mira por qué los fans de Beyoncé están enfurecidos con la figura de cera que le hicieron en un museo haciendo clic a la izquierda. Y recuerda suscribirte a este canal porque aquí encontrarás todos los días lo mejor del entretenimiento y lo más viral.